Ya, pará, que todavía no entró nadie ¿Estamos? ¿Estamos conectados ahora? Buenas noches Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todos los hijos de LAM Vamos a ir buscando acá Todos a conectarnos Facebook, Instagram En Instagram estamos como... No, pero ahora en Instagram no está saliendo Ah, estamos solo en el Facebook Solo estamos en el Facebook ahora Es que estamos por Instagram Déjame la música que no me ha gustado Mientras que se van conectando Estoy acá con la pastora Valeria Mi esposa ¿Todo bien? ¿Cómo están? Hoy día miércoles se empezó a abrir Primero de abril del 2020 ¡Wow! Vamos a pasar dos meses Ya ¿Cuántos meses? Ya abril Exacto En cuarentena, ¿no? Cuarentena, sí Encerrados ¿Cómo están? Vayan escribiendo ahí comentarios Vayan contándonos Jorge Pusopá ¡Wow! ¡Hola Jorge! Ahí atrás de cámara están Timo y Candy Y nuestros hijos Exactamente Ayudando en la atención Creo que también vos ahí podés Sí, estoy por entrar A ver Esperamos ahí Vayan mandando a sus contactos de WhatsApp Vayan poniendo en todos lados Vayan llamando a todos para un tiempo de adoración ¿Hay alguna vez más que está llegando? Luis Vendezu dijo ¿Qué tal, pastor? Hola Luis Oscar desde Rosario Ágape presente Hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Todo bien, hijo? Qué bueno que estás ahí Desde Rosario Jujuy presente ¡Wow! ¡Jujuy! ¡Bien! Tenemos a Sole Rubio de Ágape Ágape presente Muy bien ¿Quién más acá? A ver Sí, son los que le chocan ya Jorge, Luis Qué lindo Pastora Valeia Amor Nos están mirando en este momento desde Jujuy Rosario también ¡Wow! Lan Jujuy Pastores Mati Pastora Mayra Pastora Haz Exactamente Un beso para Zahita que cumplió el añito ayer Un añito ya Zahri Un beso para todos los fugeños Qué lindo ¿Qué se siente ser pastora de una iglesia que está invadiendo Argentina? Sí, de repente Jujuy, Tucumán, Rosario Estamos llegando a las ciudades de Argentina ¡Wow! Bien, feliz Ser pastora de luz al mundo Un gran desafío que el Señor nos puso No lo esperábamos Y porque no éramos los sindicados Creo que el Señor nos eligió No éramos los sindicados Para nada Tenemos una frase en luz al mundo No la vamos a decir acá Pero porque éramos lo peor La peor porquería Porque éramos personas ya fracasadas Y bueno, que creemos en No en una segunda oportunidad En una tercera, cuarta, quinta oportunidad Que Dios nos da todos los días a nosotros Es como Como esa Esa palabra de Jeremías 18 es Cuando dice que el barro se pierde en las manos del alfarero de Dios Y que Dios lo vuelve a hacer Sí, que en realidad Dios, como representando al alfarero Quiebra esa vasija, ese vaso Porque no estaba bien para el propósito que quería Entonces lo tiene que romper y volver a hacerlo Es verdad Dice que la vuelve a romper La rompe, la quiebra Duele Sí, duele el rompimiento Que Dios nos quiebre Que nos rompa en mil pedazos Pero para poder lograr el objetivo que hicieron en realidad Nosotros Así que acá estamos Qué bueno Hay más conectados Candelaria, Timón Muchos El 21 ¿Sí? Sí, contame ¿Quién más? Emi puso Vamos Lam Emi, te amo hijo Jorge, nos saluda a nosotros Saludo Jorge Claudio Saavedra Pastor, cantame, levanto mis manos Wow El otro día ya me lo pediste, Claudio, ¿no es cierto? Levanto mis manos Se lo vamos a tener que cantar Aunque no es una de mis canciones particularmente preferidas Pero Bueno, hoy estamos representando a dos naciones Estamos representando al mundo Representando Brasil, el pastor y Argentina Nuestra tierra amada Y Brasil, nuestra segunda nación que amamos tanto Sí Es donde aprendemos Donde hemos sido restaurados Donde están nuestros pastores Toda la iglesia mema Un beso desde acá Para toda la galera del Brasil Que está ahora asistiendo ahora O que van asistir amanhã O después Sexta feira 21 horas 9 horas De la noche Entonces Entonces voy a poner una publicidad Porque el viernes a las 9 de la noche Va a haber una transmisión en vivo Por Instagram El pastor Diego de Mema Y yo vamos a estar hablando sobre continuidad ¿Sí? Genial Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo están con la familia? ¿Qué andan haciendo por ahí? Creo que en estos días que estamos acá en casa Hemos hecho cosas que quizás nunca hicimos Adentro de nuestras casas Como por ejemplo A ver, le voy a hacer una pregunta A Timoteo y a Candelaria Algo así informal ¿Qué hicieron en estos días Que no hicieron en todos estos días? Porque no había hecho antes En días de cuarentena Claro, no había hecho antes Algo hicieron ayer creo Hace rato unos días ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué parte de ahí? No, hicimos muchas cosas ¿En casa, no? Con Valen juega Ponernos la cara en la harina Wow Siempre nos pegamos con Timoteo Bueno, creo que hicieron una limpieza profunda En el cuantos días Ah, sí Todavía no fui Limpiaron el ropero Encontraron todo lo que habían perdido Abajo de la cama Dentro del placar ¿En serio? Ropa que Candy había perdido Ah, acá estaba Bueno Limpieza profunda en todos lados Desinfección Lavandina Alcool Por todos lados Agua y jabón Mucho, ¿no? Bien ¿Quién más está conectado por ahí? Carly Silvia Manda hola Pa, ma Los amamos Hola, sí Hola, sí No nació la añita todavía, ¿no? No nació la beba Estefi Estefi está mirando también Ahí está Estefi Hola, Estefi Nicole Hola, pa y ma Los amo Los amamos También nosotros Alan Alta Remedita, pastor Eso Bauti Me la miraron la discípula de Alan Celeste Hola, los amo Vamos, Lan ¿Quién fue ese? Bauti Bauti, hola Bauti Grosso Facu, hola pastores Los amo Los extrañamos, Facu Facu, Mateo, Escobar Vamos Las ciudades ahí conectadas Octavio, hola Los amo Hola, Octavio Tefi, hola Lan Vamos Creo que vi hoy una foto En el grupo que Octavio se rapó ¿Qué pasó por ahí, Octavio? ¿En serio? Andan haciendo cosas que ya no saben qué hacer, ¿no? Capaz que es un voto, no sé Tomi puso Yo hice la tarea Bien Guau Genial Aunque Octavio Hablan por bien de Octavio Es medio peladito Es verdad Pero me parece que se peló más todavía ¿Cuántos años tiene Octavio? Octavio Creo que 17 Gabriel Cardoso Gabi Gabi Cardoso Hola, Gabi Buenas Sabina Hola, pastores Hola, Sabina Hola, Sabi Stefi puso La próxima con la de boca Paja Bueno, yo pon la de River ¿No? Boca Gabriela Vega Hola, soy de Jujuy Dios nos ama Gabriela Guau De Jujuy Qué bueno, ¿no? Es de Lam Jujuy Son de nuestra iglesia allá de Jujuy Lam Gabi Gabi ¿Dónde están los ahí? Garín presente ponen Verónica Solís Lindos Guau Octavio respondió Dijo 17 tengo pa Ajá 17 Octavio Bien Ya tenés unas entraditas Dijo que vamos a orar Las entradas ahí Para que No No, no creo Seba puso Entre Ríos presente Bien Bien Seba Vamos Entre Ríos Vero puso hola Legionaris presente Eso Legionario está full Con las células online Partido de Malvinas Argentinas Malvinas Argentinas Sí, tenemos gente de baile De los troncos Por morines Lambú Exacto Sí, flores Bajo flores Flores chapitales Flores chapitales Flores de la cancha de San Lorenzo Es verdad Viene ahí en el Bajo Flores Bien, bien ahí ¿Qué más? San Fernando San Fernando Sí, también Tiene centro Benavides Todas las descendencias Luzanundo Esparcidas por Por todo Buenos Aires Y otras provincias también Y hay gente también Mema Brasil Mema Brasil Luana Luana Ferreira Ahí está Luana Luana Joa Volto a lembrar Sexta feira Nove horas de noche Voy a estar Falando con Pastor Diego Estamos haciendo una live en Instagram Sobre continuidad Todo el mundo Que quiera Se conectarla A gente va a estar pasando Un breve discípulado Sobre continuidad ¿Está bien? Gabriela Vega Saludos mis pastores Mayra y Mati Ay, qué lindo Ay, qué lindo Sí, son de Jujuy Jujuy Vamos Vamos Jujuy Vamos Jujuy Pastores Mayra y Mati Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿no? Bueno, cómo están estos días que también, o sea, cómo extrañamos nuestra casa Jujuy Cómo extrañamos las reuniones Candy me dijo el otro día, guau, cuando vaya voy a saltar, voy a cantar, voy a estar ahí Nos vamos a dar esos abrazos, ¿no? De osos Porque nos estamos re extrañando, la verdad Cómo se extraña estar juntos Si bien estamos comunicados por las redes, pero no es lo mismo, ¿no? Tener razón Qué ganas de esa forma ahí seguimos, así, leyendo Sí Roje Yaque Tengo una gran pregunta para los pastores, pone Ok, ahora Soltar nomás la pregunta, no hay ningún problema Qué ganas de estar en Casa Lam, nosotros al salón de la iglesia Nos llamamos Casa Lam, Casa de los Saludos Y cuando empezamos a adorar, cuando vamos a cantar Nos gusta todos pasar al frente, al altar ahí Y ahí cantar y saltar y tener nuestro tiempo con Dios de adoración ahí fuerte Muy emocionados Qué ganas de volver a estar ¿No es cierto? Muy, muy apasionados Somos apasionados nosotros Pero ellos nos superaron Sí, es verdad, nos superan Los nuevos que llegan a la iglesia entienden cómo es adorar a Dios con todo el corazón Cuando la Biblia dice, y yo estoy buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad Es adorar con todo el corazón, es adorar con todo el corazón Exacto No solo de nuestra boca, sino con toda nuestra vida Sí, ¿alguien? Ernesto Álvarez, sin vergüenza, también presente Guau, la descendencia sin vergüenza La familia de Mari, exacto También, LAM Paraguay Y creo que esta semana también fue LAM, el domingo fue LAM España también, porque estamos abriendo células allá Así que todos los españoles La nación de la tierra Que están por un momento de crisis, tan fuerte por el tema del virus Estamos orando mucho por España y por la familia de Mari que está allá en España Ángel Juárez de San Rafael Tucumán Saludo para el Pastor Luis ¡Qué lindo! ¿Walter se llama? Rafael, Rafael Ángel Juárez Ángel Juárez Ese viaje que hicieron relámpago el Pastor Luis y Emiliano de la descendencia de legionarios Que fueron para allá en una moto Desde Buenos Aires en moto hasta Tucumán Estuvieron allá ¿cuántos días? Unos cuatro, cuatro o cinco días No recuerdo bien, estuvieron haciendo células allá Ganaron personas para Jesús Personas que estaban alejadas de Dios Y volvieron Y ya tenemos acá el grupo de células De LAM, Tucumán Te mandamos un beso a todos los Tucumán que nos están viendo Ya pronto queremos estar allá con ustedes Termina la cuarentena Termina la cuarentena Y con la pastora Valeria Si es posible con mis hijos también Timo y Candy Vamos a hacer un viajecito para ir a visitar a nuestros amados hijitos en el Señor De las provincias Arrancando por Rosario Pasando por Santa Fe Después visitándonos por allá en Tucumán también Aunque tenemos a Santiago del Estero antes Pero todavía no tenemos irse en Santiago Pero sí, en Tucumán hay gente que nos está esperando Hijos en Tucumán Y también hasta Jujuy Y de Jujuy hay la frontera Cerquita está Santa Cruz de la Sierra Que también Luz al Mundo Tiene unos hijos allá en Santa Cruz de la Sierra En Bolivia ¿Hay más comentarios? José Matías Pastor Gastón Te amo Brasil Sí José Matías Pastor Pastor Yo sé Matías Pastor Pastor Yo te amo mucho Saludales de ustedes También a gente te ama mucho Fue el aniversario del Pastor Matías Wow Bien, compadre, el aniversario Parabéns Pastor Parabéns Pastor Te amamos mucho, mucho, mucho Pastor, hay una pregunta que nos estaban haciendo en algunos grupos Que es con respecto a nuestro encuentro Que tendría que haber sido este fin de semana que pasó Y la verdad es que lo vamos a hacer al encuentro Siempre estamos teniendo nuestros encuentros con Dios Sí, cada un mes, cada dos meses Y este encuentro, claro, después de la cuarentena Apenas ya termina este tiempo de cuarentena Vamos a dar bien las fechas para nuestros próximos encuentros Así que solo hay que tener un poquito de paciencia Con todo esto que está pasando mundialmente Y ya, ya prontito Ya vamos para los encuentros Inmediatamente tenemos encuentros Acá creo que tenemos tres encuentros O cuatro, el mismo fin de semana Acá en Buenos Aires, la Buenos Aires Tenemos encuentros, si Dios quiere Estamos planificando en Tucumán Encuentros, Jujuy, que ya se están organizando también Y Encuentro Bolivia, que hasta la quinta lugar El predio ya está alquilado Solo que tuvimos que pasarlo por el tema del virus, ¿no es cierto? ¿Alguien más se escribió? Sí ¿Se están conectando? Bauti puso, se viene el Ambransdem Bransem En el nombre de Jesús Eso General Bransem Joa pone, los extraño mucho, soy Ori, los amo Wow, qué lindo José, Mapa, Má, los extraño mucho Y una garita llorando y un corazón También También extraño mucho Herederos, presente Herederos Vamos, herederos ¿Qué otras descendencias están por ahí? Bueno, creo que ya se conectó Encausados Ágape, Legionarios ¿Quién más? Neo Giros Neo, giros, sinvergüenzas Wow, qué lindo Y la descendencia Que siempre he dormido con resurrección La de Emi La de Pastor Emi Inmortales 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 Claro, se comunican inmortales por ahí Bien ¿Algún mensaje más? Si no hay por ahora más Sigan conectándose Avísen a sus amigos ahí Vamos a tener un tiempo de palabra del Señor fuerte Para compartir el punto de acá con la doctora Vale Tiempo de oración también por nuestras vidas Por la iglesia, por las naciones Por todo lo que está viniendo en este tiempo Para poder fortalecernos mucho en el Señor ¿No? Hay poder en la oración Muy bien Y también poder llevar paz a los hogares Creo que el domingo en el vivo Hablé un poquito de esto Que nuestra actitud como cristiano Frente a esta situación A esta pandemia Tiene que ser una actitud de paz De llevarle paz A aquellos amigos, vecinos, familiares Que están con este miedo Porque ya después se transforma en miedo Uno no vive tranquilo Está continuamente alerta O muy a la defensiva Porque piensa que se va a contagiar Que claro que hay casos Que es una realidad Pero nosotros como hijos de Dios Sabemos que nuestras vidas Están en las manos del Señor Y hay una frase que nos encanta Que siempre la decimos en el mundo Que somos inmortales Hasta cumplir el propósito de Dios Mientras haya vida y propósito No solo esperanza ¿Sí? Y miren esto Que recordaba Que la Biblia dice Que aún el Señor Tiene contado Los cabellos ¿Sí? Los pelos de nuestra cabeza Imagínense si Dios No va a controlar una situación Como que vos te contagies De un virus O de una enfermedad Entonces tener esa paz En nuestro corazón Que no nos domine el miedo Que no nos vale el pánico Sino que nosotros Estemos tranquilos De saber Que Dios es el que nos cuida Sí Hay situaciones donde sentís Que se te van las cosas De las manos Yo lo viví Lo vivimos nosotros Como familia Se nos va Es como que No sabés Cómo hacer O cómo será Y sobre todo Hay un miedo De que muchos de ustedes Son afectados Que es el miedo O el temor a la muerte Exacto Y estábamos hablando ayer Con mi esposa Sobre el temor a la muerte Sobre la muerte en sí Cuando la Biblia dice ¿Dónde está Oh muerte? Jesús Hablándole a la muerte ¿Dónde está Oh muerte? Tu aguijón ¿Dónde está ¿Dónde está muerte? Tu fuerza ¿No? Tu espina Para matar ¿Dónde está? ¿Dónde está Tumba o sepulcro Tu victoria? Porque dice la Biblia Que absorbida Es ¿No? Absorbida Fue la muerte Por la victoria En la cruz Pastora Dice la Biblia Que en la cruz La muerte Que estaba reinando Cuando Jesús dijo Consumado es O hecho está La muerte fue absorbida En el cuerpo de Jesús Y fue liberada a vida Por eso la Biblia dice Que nosotros Los que creemos en Jesús No morimos Sino que somos transformados Eso significa Que esta caja Se va Vuelve al polvo Pero vos vas a sentir En el momento ese Cuando vos te toques Irte con el Señor Vas a sentir Que este cuerpo Cierra los ojos Pero al momento Al segundo Abre los ojos A una vida con Dios Eso significa Seremos transformados Eso significa Absorbida fue la muerte Por la victoria De Jesús en la cruz ¿Sí? No vas a pasar Ese proceso De la muerte Un limbo Una nada Y a ver que pasa No hay muerte Purgatorio Vida Sino hay Muerte física Fallecimiento sería Y un nacimiento A una A una vida eterna A una vida Con el Señor Jesús Y el que ya está Viviendo con Jesús En el corazón Que ya ha aceptado A Jesús en su corazón Ya puede disfrutar Dice el apóstol Pablo En Romanos Dice Ya estamos disfrutando De las primicias Del Espíritu Santo De la vida eterna Eso es Gozo Paz Alegría El poder de la fe El ver milagros Que pasan en tu vida Eso es el poder De la resurrección Es verdad ¿Sí? Y las personas Que no creen en Dios Piensan que cuando se termina Esta vida Ya se termina todo ¿No? Entonces siempre Como que El final Es la muerte O la muerte sería Cuando ya alguien muere Es como que Que se terminó todo Pero nosotros Tenemos la esperanza Dice la vida Que después De esta muerte física Tenemos una eternidad Entonces Entendemos esa palabra Cuando el mismo Jesús decía ¿Dónde está La victoria De la muerte? Porque Él venció la muerte Cuando Él lo resucita ¿Sí? Dice la Biblia Que Él agarró las llaves ¿No? Agarró las llaves Y que tiene el poder Él tiene el poder Sobre la vida Y sobre la muerte Exactamente Antes de la cruz de Jesús Las llaves de la vida Y de la muerte Estaban en manos De la vida En manos de Dios Y la muerte En manos De Satanás Por eso la Biblia dice Por eso la Biblia dice Que Jesús Arrebató 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 Ni siquiera robó Recuperó Arrebató Las llaves de Tanto de la vida Las sigue teniendo Y las llaves de la muerte Entonces Si alguien fallece Es porque Él decidió Que alguien pase A una liberación Muerte No es final Muerte Es eternidad Muerte No es un final Muerte Es un comienzo Para el que no cree Jesús es un final Para el que cree En Jesús Es un Recomienzo Sí Exactamente A pesar de toda La situación difícil Que estamos viviendo Yo sé que también Es un llamado De atención Para todo el mundo Un llamado De atención Para volvernos A Dios Porque en una situación Tan límite ¿No? Como que está en juego La vida La muerte La salud Que no podemos salir De nuestros hogares Que o sea Ya Muchos de las personas Están sufriendo El tema De no poder ir a trabajar Que no tienen ingresos En una situación Tan límite Es cuando Recién nosotros Podemos reflexionar ¿Sí? Tomar conciencia Mirar para adentro Y pensar ¿Qué estoy haciendo yo En mi vida Con Dios? ¿Qué es lo que pasa Con mi creencia? ¿No? Entonces ahí Muchos de los que creían O que pensaban ¿No? Tener alguna cierta religión Están Pensando Y están volviendo Se están volviendo a Dios Y a la vez Esto está ayudando Que muchas personas Crean Que otras vuelvan a creer Y que empiecen a estudiar A investigar Si realmente Dios existe Entonces yo creo Que Dios Va a usar Toda esta situación Todo Todo nos ayuda bien A lo que vamos a Dios Y es un llamado De atención Para despertar A la vida escrita Porque por ahí Vos lo tenías Ahí dormido En un costado No le daban Importancia Y solo vivías Lo que ven Tus ojos naturales Ahora es tomar Conciencia Y decir Hay algo más Hay algo más Exactamente Bien ¿Tenemos más mensajes? Vamos Muchos Mari puso Le cuento Que aquí estamos Entre siete En el balcón Mirando todos juntos Flores presentes Vamos En este balcón Un beso para todos Qué lindo Silvana Neo presente Eso Silvana De Neo Un beso Sí Nair Pa Ma Los extraño Muchísimo Enrique Mema Qué hermosa Remera Pastor Enrique Elsa Cabello Hola Pastores Muchas bendiciones Hola Elsa Un beso Saludos Brasil Enrique Mema Enrique Imparables Juan Estefi Imparables Imparables Emi pone Estamos esperando Que pase la cuarentena Para que nos mandes a Salta Nos están esperando Dos familias allá Familia de nuestra discípula Ya Johanna Ya estuvo en Salta Claro Es verdad Así que vamos de nuevo A Salta Sí Nico Johnny Carrizo Vamos más Los escuchamos Jujuy Presente Encausados acá Vamos Ponen Bastantes Lisandro pone Te amo Jesús Vamos La amo Qué bueno Qué buena esa frase Te amo Jesús Qué lindo Jesús nos dio vida Eterna Eso es impresionante Hay más mensajes No hay más Ok Acá cortamos un poquito La música De atrás De fondo Hay una canción Muy sencilla Que me gustaría Cantar con Con mi esposa Junto con ustedes Cantar junto con ustedes Que dice Atrae mi corazón Después Vayan buscando la Biblia Por favor En Mateo capítulo 6 ¿Sí? En Mateo capítulo 6 Dice tan solamente así Esta canción Atrae mi corazón Solo Atrae mi corazón Atrae mi corazón Jesús Como me muero de amor por ti Me muero de amor por ti Vamos a adorar en nuestra casa Sí Atrae mi corazón Atrae mi corazón Eso Vamos a adorar a Jesús Atrae Atrae mi corazón Jesús Jesús Me muero de amor por ti Eso Me muero de amor por ti Yo en ti Tú en mí Jesús Este es el pacto Este es el pacto Yo en ti Y tú en mí Yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pacto De nuevo yo en ti Yo en ti Y tú en mí Jesús Este es el pacto Este es el pacto Yo en mi pecho Yo en mi pecho Yo quiero tu visión Yo quiero tu visión en mis ojos Quiero tu canción en mis labios Y tu corazón en mi pecho Vamos a adorar ahí Yo quiero tu visión en mis ojos Tu canción en mis labios Y en mis labios Y en mis labios Tu corazón en mis labios Tu corazón en mi pecho Cerra los ojos ahí donde estás en casa Y adora a Jesús Él merece toda la adoración Toda la adoración Oh, 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 oh Este es el pacto Señor Esta es mi adoración Esta noche Levanto un altar De mi casa Levanto un altar Con mi esposa Levanto un altar Con mis hijos Levanto un altar Con mi familia No necesito nada más Que tu presencia Nada más Que tu presencia Ministra el Señor Ahí en tu casa Dale Es una entrega absoluta Es una entrega total Es una entrega total Ay, con tus ojos cerrados No tengas vergüenza De llorar De sentir el toque de Dios No tengas vergüenza De nada 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 Oh, solo adorar Solo adorar Solo adorar Solo adorar Yo quiero tu visión En mis ojos Quiero tu canción En mis labios En tu corazón En mi pecho Yo quiero tu visión En mis ojos En mis labios Tu corazón En mi pecho Te necesito Dios Te necesito Dios Ven a mi casa Esta noche Quema el fuego Pueden levantar Ven a mi casa Esta noche Toca mi vida Oh Ahí del otro lado Sentía Dios fluir Ahí en casa Se está yendo Toda opresión Se está yendo Todo malestar Ahora Se está yendo Todo ese cansancio Se está yendo Se está yendo Oh Toca Espíritu Santo Ahí en Paraguay En Bolivia En España Toca Señor Toca Toca ahí Estados Unidos Señor Toca A los amigos Que nos han visto De Cuba Toca ahí Señor Por Brasil Toca Pai Toca Pai A gente está Ministrando Teo nombre aquí Oh Bendito Aleluya Aleluya Yo quiero Tu visión En mis ojos Quiero Tu canción En mis labios Tu corazón En mi pecho Si alguno puede Levantar su mano Ahí del otro lado A Jesús Recibí mucho De la presencia Del Espíritu Santo Ahora Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Es adorarle a Él Reconocer que lo necesitas Expresarle tu amor Tu pasión Vamos hijos de la Vamos Tu salud Todo lo sabés Adorar en este momento No importa que no estemos En un salón En un templo Nosotros somos La iglesia de Cristo Y hoy estamos adorando De nuestros hogares Cada uno Cada familia Cada amigo que está Ahora unido En esta transmisión Vamos levantar Tus manos ahí Adoramos Déjate llevar ahora Eso, eso, eso Dale, dale Adoramos Algo está cayendo aquí Es tan fuerte Sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Tu gloria tocaré Y tu gloria tocaré Algo está cayendo aquí En mi casa Y es tan fuerte Sobre mí Y es tan fuerte Sobre mí Ahí en el hospital En la cárcel Ahí donde estás Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Siente Siente su gloria Siente su gloria Como caído ahora Ahí en el hospital Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí De nuevo está cayendo Su gloria sobre mí Y está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Solo decir eso Su gloria Su gloria está aquí Su gloria Su gloria está aquí Su gloria Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Vení más a cantarlo ahí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria está aquí Sobre mí Sobre mí Y sobre vos Sanando heridas Levantando al caído Él está levantando ahora Su gloria está aquí Su gloria está aquí Es impresionante Cómo se siente Su presencia Ahora está cayendo Está cayendo Siendo Su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Son sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Porque Él prometió estar donde dos o tres se reúnen en su nombre Él prometió estar Y nosotros somos más de dos o tres personas reunidas en esta transmisión Y Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin Comienza hoy un nuevo mes, comienza el mes de abril del año 2020 Y es un día más donde Él prometió estar con nosotros Donde su misericordia se renovó en esta mañana Donde Él nos da su amor, su presencia, su abrazo Él renueva tus fuerzas, Él renueva mis fuerzas, Él renueva el ánimo ahora Quiero que sientas como tus fuerzas son renovadas en este momento Porque la presencia de Jesús es donde se produce el intercambio Donde vos entregás a sus pies todas tus cargas, tus preocupaciones, tus tristezas, tus angustias Toda esta ansiedad que está generando esta situación Y la cambiás por el gozo, la cambiás por la paz Cambiás por la seguridad Que te da ser un hijo y una hija de Dios con propósito Cámbialo ahora en el nombre de Jesús Y sentí la libertad, sentí la libertad ahora Sentí que toda presión en tu mente se va Yo te voy a invitar a que pongas ahí la mano en tu cabeza La mano en tu mente ahora y empieces a declarar liberación Empieces a declarar sanidad en tu cuerpo Empieces a declarar ahora que tus fuerzas son nuevas Todo pensamiento contrario a la voluntad de Dios Todo pensamiento contrario a la palabra de Dios se va ahora En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Toda sensación de abatimiento, toda sensación de opresión Sale ahora de tu vida, sos libre ahora En el nombre de Jesús Gracias, gracias Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya Hay una canción que dice así Yo soy libre Yo soy libre Déjame ser libre ahora Libre, libre Solo por la sangre Solo por la sangre Solo por la sangre De Jesús De Jesús Vamos, iglesia, un saludo Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Solo por la sangre Solo por la sangre Solo por la sangre De Jesús Aleluya Pastora El Señor me está mostrando ahora En una visión Hacia una imagen Alguien que está mirando ahora Que está asistiendo Este live que estamos haciendo Hay una inflamación en tu nariz Una inflamación Una parte Estoy viendo una inflamación como si fuera Obstaculizando tus vías respiratorias Hay algo que está Ahí el Señor está tocando ahora El Señor está tocando ahora El Señor está sanando ahora Quien seas que esté mirando Y que sabes que sos vos De quien está hablando ahora Recibí el toque de Dios ahora En el nombre de Jesús Hay ganglios inflamados Que el Señor empieza a tocar ahora Ganglios inflamados Debajo de la oreja Debajo del oído El Señor está administrando ahora Sanidad En el nombre de Jesús Toca Espíritu Santo Ahora Toca, toca, toca Toca, toca, toca Hay una inflamación En la zona baja de la columna Y el Señor empieza a tocar ahora Hey Toca, toca Espíritu Santo Toca, toca, toca Toca, toca Señor, toca Pueden mandar mensajes ahí Los que están siendo sanados Liberados ahora De toda enfermedad Toda atadura Se admira es ahora En el nombre de Jesús Hey Aleluya Aleluya Y la nueva canción de tu sangre Llévame allá Llévame allá Mira Jesús Que esta es tu sangre Tu cruz Gracias Tu cruz Muestra tu gracia Aplante el amor del Padre Que prepara para mí Un camino hacia Él Un camino hacia Él Donde puedo yo llegar Eso, solamente por la sangre Solamente por tu sangre Aleluya Que nos lavar Que nos lava Que nos lava de pecados Que nos lava de pecados Y nos traes restauración Solo por la sangre Solo por la sangre Solo por la sangre Solo por la sangre Ahora decimos Ahora decimos Yo soy libre Vamos Yo soy libre Vamos Aleluya Solo por la sangre Solo por la sangre De Jesús De Jesús Mostrando áreas Rodilla El Señor está trabajando Ahora Está ministrando Pero sobre todo Lo más importante El Señor está tratando En tu corazón Está sanándote De toda angustia De todo temor De todo pánico Toda ansiedad Todo espíritu de pánico En el nombre de Jesús Ansiedad La Biblia dice La Biblia dice Que Dios no nos ha dado Espíritu de temor Él no nos ha dado Espíritu de temor Él nos ha dado Su gozo Su alegría Su constancia Su permanencia Aleluya Gracias Señor Gracias por tu sanidad Señor Gracias Jesús Amén Guau Que hermoso tiempo De oración Espero que lo hayas disfrutado Tenés que aprovechar Estos momentos Exactamente Que bueno La presencia La presencia Guau Me agarró calor a mí acá Se conectaron más personas ¿Verdad? Acá en vivo 71 ¿Cuánto? 71 Vamos a llegar A pasar los 100 Vamos a pasar los 100 hoy Hacemos un poquito de agua Hijo Quiero tomar un poquito Gracias Qué bueno Todos los que están ahí Contanos quién se conectó Y si alguien ha recibido Un milagro del Señor ahí Escríbanos también Sí Aprovechen ahora Que estamos ahí Timo Mensajes Calde y mensajes Yamila Weiss Amén Yamila Weiss Guille Rivera Hola Guille Carmen Ruiz Guau Esas canciones Me hace acordar Hace nueve años atrás Guau Carmen Fabricio Rojas Fabricio Rojas Amén Gloria a Dios Y bendiciones para todos los hermanos Que Dios nos cuide Fabricio Mayra Vamos Lam Jujuy Mayra Vamos Tremendo Maribel y Jujuy Presento Jujuy presente Muchos de Jujuy Vamos Buenos Aires Vamos Tucumán Vamos Bolivia Vamos Paraguay Vamos España Vamos los que se están conectando Vamos Vamos Brasil también Envía su mensaje en la edad Alguien más Rubén Valbuena Hola Rubén Vamos Pama No nos van a No nos van A vallar Vamos Vamos Hijos del trueno Hijos del trueno Célula de Rubén Vamos Rubén y María Ahí Buen Herges Célula Monerges Ahí Alguien más Sí Roje Yaque Dice ¿Cuál es la adoración Que más lo llena De la presencia? Por ejemplo Yo con la adoración De Abba Padre Oben aquí Ya me llena enseguida Dice Abba Tu amor Nunca falla Siempre me abrazas Abba Y mi respuesta es adorar Mi respuesta es adorar La verdad es que hay muchas, muchas canciones Que no llenan Como Carpintero También es la canción de Lam Que tradujimos de otro idioma Se llama Carpintero Sí Sole Rubio Saludos pastores Los amo Hernán Estoy sin sed Daniel Toledo Los amamos Son los mejores Estefi Hola Vero Bienvenida Salteña Bella Abreu Abreu Pablo Pastora Liud Marcelo Un beso enorme A todos Exactamente Exactamente Mari 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 Pastora Valeria Pastor Gastón Bendiciones Los amo Lisandro Ontivero Los amo mucho Alberto López López Pudimos conectarnos Aleluya Albert Lorena Rodríguez Extraña La Casa Lam Dani Ágape presente Albert Herederos presente Herederos presente Mari amo ese tema Abamel Salta presente Wow Vamos Salta Quiero también gente del sur ¿No es cierto? Que se empieza a conectar Es verdad Leuquén Churbú Wow Río Negro Jerry Victoria Hola Pa Hola Ma Saludos Vicky De Legionarios Los estoy viendo en el celo Y puse el parlante Para todo el barrio Wow Que bueno Saludos para Vicky Y para todo el barrio Que está escuchando ahí Saludos Podés compartir la publicación También Sí Compartir en tu muro La enviás Vía Whatsapp Vía otras redes Y ahí hay personas Que ven Y ya se conectan Exactamente Ya que están escuchando ahí Creo que Pablo También de Mateo Un hijo espiritual De Agape Que también pone Los parlantes Hacia afuera Y bendice a los vecinos Por nuestras transmisiones ¿No? Así que vamos a orar Antes de ir A una palabra Sí Y vamos a leer Ahora unos mensajes más Antes de ver Unos mensajes Después Vamos a la Biblia Si vayan preparándose Con Mateo capítulo 6 Candy Seguí leyéndonos por favor Pastor Brian Lamide Vamos Lam Giros presente Wow Giros Faltaba Juanma Gómez Perdón Para Candy Hoy Una hermana de equipo tuya Vicky Victoria Hizo un vivo En Instagram Qué lindo Le quiero ver Wow Juanma Gómez Saludos pastores Soy Juan Manuel Extrañera A las reuniones De los lunes Son los mejores Juan Manuel De MIF Creo que es Tortuguitas presente Bien Tortuguitas Tortuguitas Wow Causaos presente Los amamos pastores Aga pre presente Mateo ADN presente ADN vamos Laura y Juan Legionarios Legionarios ADN presente Legionarios Malvinas Vero Vero está Vero Pereira Bien Bien Perfecto Bueno Para todos los que están mirando ahora Vamos a hacer una breve oración Y después vamos a leer una palabra Así que Pon un poquito de música Porfa Si querés poner esa canción de Abba No la parte que habla Sino La parte de la canción de sí Vamos a orar por Por cada familia ¿Qué te parece? Ya que Vicky ¿Ya? ¿Sí? ¿Sin conectados ahora? Wow Saludos a todos El domingo tenemos que Quintuplicar esa cifra Vamos Llevamos a 500 Que es terminando Hemos tenido Veinte mil Quinientas Veinte mil Quintos alcances Y Casi seis mil Personas que Reprodujeron y vieron Toda la palabra Y la administración del domingo Así que ¡Qué lindo! Este domingo vamos a superar Todo eso Si vamos juntos Vamos con toda Argentina Vamos con Con todos los países ahí Se han conectado en estos días También gente Mencioné Cuba Hemos visto gente también De Estados Unidos Gente de Corea Quizás son argentinos Viviendo allá O gente de Brasil Viviendo allá también Amigos de Portugal Como Berio También Que se estuvo conectando El pastor Berio Su familia Perfecto ¿Vos a orar? Vamos Señor gracias Te damos Gracias 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 porque sentimos Tu amor Porque tu presencia Señor Nos renueva Gracias por este tiempo De poder compartir Con tantas personas Que están mirando Atrás de un celular Una computadora Señor Gracias Queremos entregarte Este momento ahora Donde vamos a compartir Tu palabra La palabra es la que nos da vida La palabra es la que nos Nos renueva Nuestra obra Señor Que nuestro corazón Sea tierra Tan fértil Para recibir esta palabra Que hoy vamos a compartir En el nombre de Jesús Amén Gracias Y también Queremos bendecir A esos amigos Que ahora van a escuchar La palabra Que están poniendo Los parlantes Para que los vecinos Puedan escuchar También No para invadir Sino para bendecir Quiero hablarle a los vecinos Ahora de tu casa De tu familia Que están ahí Escuchando esta palabra Declaro en el nombre De Jesús Que ustedes reciben ahora Un toque de Dios Como el que estaban esperando Hay algo nuevo Que Dios está haciendo ahora Hay restauración de Dios Que Él está haciendo ahora Seremos transformados Al escuchar La palabra de Dios Todos los que están Mirando ahora Estoy viendo gente reunida Como una familia grande En una célula Están recibiendo Palabra del Señor ahora Presencia del Señor ahora Y te agradecemos Señor Por tu gran amor Eres tan bueno Señor Gracias Papá Gracias Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén César ¿no? Sube un poquito más ahí 164 personas Estefi pone Acá estamos con el equipo A todo volumen Barrio El Claro Escucha Wow Barrio El Claro En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Hay alguien en su casa Que el Señor Me está mostrando En silla de ruedas En su casa Tuviste un accidente De moto Pero viene un toque Del Señor Para limpiar Tu cuerpo Completamente El diagnóstico Cambia El diagnóstico Clínico Cambia Las células Se vuelven a recuperar En tu cuerpo Ahora Los músculos Vuelven a tomar Fuerza ahora Tu cuerpo Vuelve a tomar Fuerzas ahora En el nombre de Jesús Barrio El Claro Malvinas Argentina Rosario Tucumán Salta Cujuy Reciban ahora En Flores En San Fernando Partido de Tigre Reciban un toque Del Señor Ahora En el nombre de Jesús Restauración 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 Gracias Señor Gracias Señor ¿Tenemos más comentarios ahí? Bauti La palabra Es pan de vida Y tengo hambre Estela Amén Jorge Fuá Saludos queridos hermanos en Cristo Sergio Tito Sergio Bispo Carlos Augusto Pastor Gastón Mendoza Lam No hay adiós Pero David Es voséis Bispo El Chiam Ovio Vosén No hay María Isabel Oliva Lo más lindo es saber que somos hijos de Dios Es Legítimo Jujuy presente Abba Ese tema Nos identificó aquí en Jujuy Exactamente Mauricio Dice Dicen que Dios permite todo lo que está pasando No sé quién es peor Si Dios o el diablo Ajá Familias vivas presentes Tengo todas las respuestas para poder darte ¿Cómo es el nombre de este mensaje? Mauricio Mauricio Mauri Tengo todas las respuestas Si querés charlamos después Mandame un privado ahí Porque tengo muchas respuestas para compartirte Porque a través de cosas que me han pasado a mí También entendí Esa perfección De saber de que Dios nos ama Pero que el hombre se aleja Pero cuando te volvés a él Todo se restaura Te lo puedo decir por experiencia personal Sí Barrio El Prado Legítimo Jujuy Laura Hola pastores los amamos Valvina es presente Pastor el tema cadenas romper Vamos los amamos Betty Ezequiel Cruz Amén Gracias Señor Que lindo Que lindo Nuevo presente Barrio Las Casitas para Cristo Oh Barrio Las Casitas Seminavides Vamos Tai Aquino Saudades de vocês ¿Quién es? Saudades también Tai Aquino ¿Te acordás? Tai Aquino Perfecto Saudades también Yo sé Sexta 21 horas Por Instagram Mi Insta es Gas Men Xiseje Gas Men Xiseje Ahí van a hallar Mi Facebook Voy a estar online Con Pastor Diego 21 horas ¿Quién más? Teresa Soy Teresa Desde Santa Brigida Los escucho bendiciones Santa Brigida Wow Que bueno Bendiciones también Que lindo Pueden ir mandando comentarios Perfecto Sí Vení amor Vamos a compartir Un tiempo de palabras Sí De esta raízada acá Wow Que lindo Tanta gente Que está con nosotros Es Mucha gente Pastora Cuando tengamos La próxima reunión Vamos a Ver muchos Sí Que intupliquemos Ya no entramos Que intupliquemos todo esto ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien? ¿Se ve la imagen bien ahí? ¿Se escucha bien? Alguien que pueda Confirmar ¿De Tierra del Fuego? Mariana Grites Guau Mariana No Justo oí estábamos Estaba leyendo Las declaraciones De Florencia Balbuena Una de Ciclamía Una 12 Que ella está orando Por Tierra del Fuego Y te estaba comentando ¿En serio? Tierra del Fuego Tremendo Tenemos mucha gente Que se ha interesado Por Tierra del Fuego Y la iglesia Luz al mundo En Tierra del Fuego Nair La familia Rivera ¿No? Brian también Brian Pastor Brian De Lam Wow Ahora También Bueno Tenemos gente conectada Del sur De lo último De la tierra De Argentina Argentina Yo quiero ir a conocer Si me invitan Y si no me invitan Voy igual Vamos igual Claro Vamos Vamos a conocer Tierra del Fuego Luz al mundo En Tierra del Fuego Ay, Jesús Y confiante Si encontras Algún fondo Musical Ahí Así Podemos Algún comentario Más Que haya llegado Cárden Mientras que Timo Vamos Cárden Está Y aquí No esperando Ansiosa Por sexta Pastor Equipe Pastor Diego Estará presente Legal Sexta A gente Falará De continuidad Va a ser Muito Legal Gaby Coria No somos Continuidad De Pastor Seban Saluden A Juan Leisa Que es la primera Vez que está Porfi Juan Leisa Juan Leisa Juan Bienvenido a esta transmisión Bien, exactamente A todos los amigos Que están por primera vez Asistiendo Que están mirando Si desde el Face Bueno Esto es la Esto es la El mundo Somos así Amamos a Dios Con todo el corazón Bienvenidos Sean muy bienvenidos Cuando Cuando vas Al salón nuestro Algunos dicen Mira a la iglesia Pero la iglesia Somos nosotros Los que tenemos A Jesús en el corazón Cuando vamos Al salón Que hacemos Esto Somos así Somos exactamente así Muchas veces Hemos sido criticados Por ser una iglesia Donde el pastor Predica de llorar y remera Y la pastora también No tenés corbata Ni camisa Ni saco No puede ser Respeto las iglesias Que les gusta Respetamos Vestirse muy bien Y tener ese Hay gente que dice Me he visto así Porque voy a un encuentro Con el rey Claro A mi me gusta Vestirme bien Pero joven Porque me voy a Encontrar con mi papá O sea Y estar cómodo Es lo mismo O sea Estamos hablando De la misma De la misma situación Solo que conceptos diferentes Exacto Un poquito más Va a estar lejos Algún mensaje más Antes de la palabra No se olviden Mateo capítulo 6 Gonza López Los amo pastores Gonza Luigi Fernández Saludos desde Bolivia De parte de Luigi Y Osvaldo Los de siempre Oriente Petrolero Vamos Bolivia Oriente Petrolero Vamos Oriente ¿Dónde están los de Blumin? Santa Cruz de la Silva Blumin No conozco Los equipos de fútbol Todavía A mi me tocó Trabajar Para los que Me conocen Desde hace un tiempo Ya me tocó Trabajar En Santa Cruz De la Sierra En Bolivia Estar ayudando Al equipo De primera división De Oriente Como apoyo psicológico Como apoyo emocional Pero también No soy preferido No tengo preferencia Acá en Argentina Si soy de Boca No lamento Y yo soy de River Soy de River Y el pastor es de Boca La verdad que va a saltar Alguno por ahí Que dice Pero yo soy de Cristo Claro Nosotros somos de Cristo Es verdad Pero la verdad Es que nos gusta A nosotros ver River Plate Jesús era de River ¿Sabías? No Tenía la franja roja Acá O sea Jesús era de River En todos los Las caricaturas Y los dibujos Que se usan Túnica blanca No es verdad Y la franja roja River Vamos a la palabra Y en Jeremías dice Y serás como mi boca Ajá O sea Ok ¿Crees que discutamos por eso? No, mejor no Nos quedamos ahí Nos quedamos ahí Bueno, ok River pecho frío Bueno, un saludo Para el pastor Alejandro Anderete Pastor Horacio Pastor Horacio Que son de River River Y todos los demás Sebastián Osuna Que es independiente Bueno, ahí hay muchos De Rosario también ¿No? De Ñubes De Rosario Central Por ahí Creo que estaba la familia De Benja también Sí La familia de Benja De Rosario Besa a todos los rosalinos Antes de ir a A la Biblia Mateo Capítulo 6 Vayan preparando ahí Mateo capítulo 6 Yo lo voy a leer En una Biblia Que se llama Claridad ¿Está? Es una Biblia Que es traducción Amamos esa Biblia Lenguaje Actual Fanáticos Te van a escrachar Por el tema De decir que sos fanática Claridad ¿Tiene cuántas versiones? Recuerdame Esperá La Biblia de Claridad Tiene Es un compilado De todas las versiones En la Biblia de Lenguaje Actual Dios habla hoy Biblia al día Nueva versión internacional Reina Valera 1995 Y Reina Valera 1960 INBI Wow Eso es muy bueno Exactamente Por eso llamar Claridad Para que lo podamos entender Bien La Biblia De la palabra del Señor Un mensaje más Antes de ir Jesús es de River Pastor Gonzalo Pes Ahí está Bueno mejor Voy a ver Claudia Vamos Boca Juan Cruz de la Corte Aguante River Maric Lam Lo mejor que conocí Tenemos mucha hambre Y sed de Dios Legítimos Jorge Vamos de River Aguante River Vamos Boca Soy del Cristo El mejor equipo del mundo Villa Rivera Somos de Cristo Somos del AM La verdad que A mi me gusta Ser Del equipo Jugador del AM Y todos Los amigos Que están por primera vez Mirándonos Ahí Y que nos están Congregando En alguna iglesia Yo quiero ser tu pastor Quiero cuidarte Te ofendieron Te lastimaron En otros lugares Lo que te aseguro Que en algún momento También te voy a ofender Y te voy a lastimar Porque soy un ser humano Pero hay algo Que nunca Los hijos del AM Que ya son muchísimos Cientos Saben Que nunca va a pasar Que nosotros Con la pastora Los vamos a dejar de amar Como hijos en el Señor Nosotros los amamos Con ese amor Con ese amor de padres Si estás por primera vez Mirando acá Y estás desilusionado De la vida Y de la religión Vení A tener una relación Con Dios Y una relación Con nosotros Como familia Como familia espiritual No estés más solo Tu problema es la soledad Y se resuelve acá Ya no estás más solo Es simplemente Empezar a llamarnos Mandarnos mensajes Y compartir Con nosotros ¿Sí? Bien Vamos a la Biblia La palabra del Señor Si hay algún mensaje Con urgencia Para leer Me levanta la mano Ahí Andy y Timo Y lo pueden leer No importa Si me cortan El momento De estar leyendo Acá ¿Está bien? Perfecto Dice la Biblia En Mateo capítulo 6 En el versículo 19 Voy a leer Uno de los versículos Que identifica mucho Pastora Valeria A luz al mundo A nuestra iglesia Alamo Presten atención Capítulo 6 Versículo 19 Pongo más acá Porque mi hija Me está orientando En el foco ¿Ya? Ahí estoy bien Pero dicen que no podemos Estar así de cerca Por el contagio Pero no importa Mateo capítulo 6 Versículo 19 Dice la Biblia así En la versión claridad En la Biblia Que ustedes Ustedes están leciendo ahora Puede ser Traducción Lenguaje Actual O NBI O versión 60 O versión 95 La versión de la Biblia Que ustedes tengan No traten No traten De amontonar Riquezas Aquí en la tierra No traten De amontonar Riquezas Aquí en la tierra Esas cosas Se echan A perder Y son destruidas Por la polilla Además Los ladrones Pueden entrar Y robarlas Más bien Está muy bueno Este versículo Capítulo 6 Versículo 19 Dice No traten De amontonar Riquezas Aquí en la tierra Esas cosas Se echan a perder Y son destruidas Por la polilla Además Los ladrones Pueden entrar Y robarlas Si me tendrías Que contar ¿No hay muchos De ustedes Que los están mirando Ahora Que la familia De ustedes Se dividió Por causa de plata? Muchos Muchos ¿Es cierto pastor? Conozco casos cercanos Si Y Bueno En LAMP Somos muy Muy de confianza ¿No? Y acá estamos Con la familia De LAMP Que nos está mirando No hace falta Detalles Pero Algo que hayas Conocido Como alguna Ructura Por causa De plata Claro De riquezas Bueno Las familias Cuando muere alguien ¿No? Quizás Cuando ya hay Padre o mamá Sí O el papá de la casa O la madre Fallecen Y tienen que empezar A repartir Los bienes ¿No? La herencia Que quedó Y ahí empieza El problema Porque supuestamente Son partes iguales Para todos los hijos ¿No? Y ahí Los hermanos Empiezan a pelear Porque Uno quiere Esto Al otro Se quiere quedar Con la casa Al otro Se quiere quedar Para quien queda Una cosa Para la empresa Sí Que te compro tu parte Que nos peleamos Y no llegan a un acuerdo Infelizmente Y hay una ruptura En la familia ¿No? Por bienes materiales Que es muy triste Hay familiares Que no han ido Al fallecimiento De otro familiar Por estar peleados Por una herencia ¿Sabían eso? Hay familias Que se diluyeron Se perdieron Ya nunca más Están fines de año Juntos O en fechas Especiales O en cumpleaños Por causa De plata Por causa De riquezas Ahora Ustedes se dieron cuenta Que Lo que Causó Este virus En todo el mundo Estaba mirando Ayer Que los delfines Volvieron a las costas De la ciudad Donde nosotros Vivíamos En San Pablo En Brasil En Santos Un montón Un montón Eran como 30 delfines Nadando juntos En la costa Cosa que nosotros No lo veíamos Pero por el ser humano Estar un tiempo en casa La naturaleza Comenzó a revivir Pero ahora ¿Por qué la naturaleza Comenzó a huir? Por la cantidad De barcos Para poder generar Más dinero Más petróleo Más 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 De la naturaleza Fue culpa Del ser humano Que somos parte De la naturaleza Que hemos destruido La capa de ozono O sea Somos nosotros Los responsables Por Querer Amontonar Riquezas Y nos damos cuenta Que un simple virus Con un estornudo De una persona infectada Puede llegar a matarlos O sea Lo que nosotros Pensábamos Que podíamos controlar Que eran las riquezas Matándome Trabajando Y dando mi vida Por el trabajo De repente Viene un virus Y se fumó la vida La Biblia dice No traten De amontonar Riquezas Para ustedes Aquí en la tierra Porque esas cosas Se echan a perder Cuando te compraste Esos muebles ¿Te acordás? El valor que tenían Y viste cuando nacieron Tus hijos Se hicieron bolsa Los empezaron A dibujar todos ¿Te acordás Cuando pintaste Las paredes Con esa pintura Que tan cara Te salió O ese empapelado Que tan caro Invertiste De repente Vieron tus hijos Y empezaron a dibujar En las paredes Y vos fuiste más Decime ¿En qué momento Fuiste más feliz? ¿En el momento Que empapelaste O en el momento Que viste Que tus hijos Aprendieron a dibujar Sobre las paredes De tu casa? ¿Dónde está La verdadera felicidad? No traten De amontonar Riquezas Para ustedes mismos Vos viste Pastora ¿Cómo le cambia La actitud A la persona Cuando vive Solo para el trabajo? Sí ¿Viste Ese desánimo Ese desgano Ese ir a trabajar En el colectivo Y ver como que La vida no tiene sentido? En realidad Se transforma En una persona Esclava Podríamos decir Esclavo del trabajo No trabaja Para vivir Vive para trabajar Como decías recién Entonces nunca Tiene tiempo Para nada Porque el poco Tiempo libre Que tiene Solamente Para descansar Para dormir Para hacer Las cosas básicas Para seguir trabajando El otro día O sea No tiene un tiempo Para disfrutar Pastora Valeria Los mayores El mayor índice De tristeza Están las personas Que más dinero tienen El mayor índice De ataques De pánico Se encuentran Las personas Que más riquezas Tienen El mayor índice De droga Adicción Y de todo tipo De adicciones Está en personas Que más riquezas Tienen Porque cuando No tenés nada Lo único Que te queda Es tu familia Y primero Dios Ahora No estoy diciendo Que no tenés Que tener nada Yo tengo una casa Que A mí me gusta Mi casa Me gusta Mi sofá cómodo Me gusta Me gusta Vestirme Por lo menos Decentemente A mí me gusta Tener lo básico Comprar lo que se necesita Pero la Biblia dice No que no tengas riquezas Ojo Atente ahí La Biblia no dice No tengas riquezas La Biblia dice No trates de amontonar Las riquezas Claro Conocen esos programas En Discovery Por ahí Que son los famosos Acumuladores Guardan todo Los acumuladores Es impresionante La cantidad Y hay Tengo una Hay una pastora amiga nuestra Que tenemos Un familiar De esa persona Es acumuladora Y hablaba De lo que sufre Esa persona La depresión Que sufre Porque acumula Por miedo A lo que viene mañana Y nos hemos vuelto Acumuladores También en este tiempo Por causa del coronavirus Salió toda la gente A comprar No está mal A comprar cosas Para poder tener En tu alacena En tu heladera Para poder pasar Esta cuarentena No está mal Ahora Hay problemas De exageración Hay problemas De amontonar Jesús dijo El problema está En amontonar Escucha Cuando amontonás mucho Voy a dar un ejemplo Con Argentina Cuando tenés En la puerta De tu casa Un Y no tenés Un garage Y tenés Un auto Que vale Unos Veinticinco mil pesos Treinta mil pesos Imaginate Mirando por la ventana A la madrugada Por el techo O por la ventana De tu casa Por el techo O por la ventana De tu casa Ahora imaginate Te acabaste De comprar Un cero kilómetro Te compraste Un auto Que no es un cero kilómetro Pero es un auto 2012 2013 2015 Cuanta atención Y cuanto cuidado Como dice Hernán Eh Él es más práctico Él resuelve las cosas Él es mecánico ¿No? Mecánico Él es mecánico Cuanto cuidado Vos debes conocer Hijo La cantidad De esa gente Que tiene esos autos Que parece que los cuidan Como si fuera una cosa Ay que los chicos No le pongan una mano Ay que no coman Adentro del auto Que no coman papas fritas Que no coman esto Que no coman aquello No disfrutan nada No disfrutan Ni siquiera de lo que tienen Ay tengo una casa Tan linda Por favor Entrá Pero entrá Como si fueran Puntitas de pies Ponete los Los patines Los patines Porque está todo Encerado Y es un cuidado Que te das cuenta Que al final Te termina desgastando A vos Te desgasta tu tiempo No sos alegre No sos feliz Porque vivir retando A las personas No disfruta Porque no te pieran las cosas No estoy hablando De no cuidar No estoy hablando De no tener No estoy hablando De no ser una persona Que tenga riquezas Estoy hablando No amontonar riquezas Jesús dijo ¿Por qué? Porque acá En la tierra Esas cosas Se echan a perder Son destruidas Y además Los ladrones Pueden llegar A robarles ¿Sí? Hay algunas personas También que Al tener muchos Bienes materiales Cada vez quieren tener Más O sea es una obsesión Por tener Y no se conforman Lograron algo Un objetivo Ya están pensando En otra cosa Conozco personas Que no paran De construir De tener De invertir ¿No? Y es una constante Opensión Que nunca están disfrutando No 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 son felices O sea no están llenos Nada Nada los llena Cada vez quiere tener más Eso acumular también Acumular Acumular Cada vez quiere tener más 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 Y más No dames cuenta Con los celulares No están felices Exacto ¿No es cierto? Por los celulares O sea va a salir El celular de la manzanita No lo digo acá Por temas de publicidad ¿No? Pero el celular de la manzanita Sale el 12 El modelo número 12 Ya hay filas Y filas Y filas Y filas Sale el otro Celular coreano Que comienza con S Y termina con Punk Este Y sale el número 10, 11 El 12 también Samsung, Apple Motorola Si que lo podemos decir Va Y de repente va Y sale Y ya hay colas Para comprar Y la gente Desesperada Por tener el primero Y resulta De que ¿Recuerdan esa Esa famosa anécdota Que cuando salió El 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 iPhone 10 Ya lo dice Ya que la pastora lo dijo El primero Que entró a la tienda Que lo fue a comprar El X El iPhone X El iPhone X O el X El iPhone X O el X Se le cayó El primero Que lo compró Se le cayó Y creo que no sé Si se le rompió No sé qué pasó Pero es una desesperación Y parece que se les va La vida en algo material Exacto Hay gente Que ya no disfruta De la familia Por causa del celular Está el plato de comida Está el vaso Está el plato servido Cuchillo, tenedor Cuchara, lo que sea Y está el celular En la mesa Y están comiendo Y ya no es más Como algunos Tenían la costumbre De comer Y tener el vaso agarrado Si no ahora es Comer Y tener el celular Revisándolo Ya no hay conversación Ahora No acumules Riquezas aquí en la tierra Porque se echan a perder El consejo de Jesús Y él tenía tanta razón Desgasta tanto El poner tu atención En las cosas de acá Desgasta tanto El querer estar En la última moda No digo que no estés Si no estoy diciendo Desgasta tanto Cuando se transforma En una obsesión Desgasta tanto El foco En el lugar incorrecto Pastor ¿Cuál es el tema de hoy? Foco en el lugar incorrecto Pongamos el foco En el lugar correcto Pongamos el foco En el lugar correcto No estés con el foco En un lado Hace foco Foco en el lugar correcto Y ahora Jesús Nos va a enfocar Mire lo que dice acá Jesús dice en el versículo 20 Más bien Amontonen Y acá sí dice amontonen Versículo 20 Dicen En el versículo 19 Dijo Jesús No amontonen Pero en el versículo 20 Dice Amontonen Y ahora está diciendo Amontonen ¿Qué? Miren Pastor ¿Me ayudas a leer un poquito Por favor? Verso 20 Dice en el versículo 19 No amontonen ¿No es cierto? Dice no amontonen León dice ¿No? No, no El 20 Dice ahora sí amontonen Más bien amontonen riquezas En el cielo Donde la polilla No destruye Ni las cosas se echan a perder Ni los ladrones Entran a robar Dice ahora sí amontonar Pero amontonar, eh Amontonar ¿A dónde? Riquezas En el cielo En el cielo Amontonar riquezas en el cielo Amontonar riquezas en el cielo Pastor Amontonar riquezas acá en la tierra Sé cómo se hace Trabajo 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 Me desgasto Me rompo Ta, 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 ta Amontono riquezas acá en la tierra Ahora La gran pregunta es ¿Cómo amontono riquezas en el cielo? ¿Cómo amontono riquezas en el cielo? Pero esa palabra La vamos a dejar para el domingo ¿Qué les parece? ¿Cómo hago? Si ya sé cómo amontonar riquezas acá en la tierra ¿Cómo hago para amontonar riquezas en el cielo? Y el cómo hago ¿Qué les parece si lo dejamos para el día domingo? ¿Sí? Comenten ahí Pongan No sé si ya llegaron algunos comentarios Podemos leer un poquito de los comentarios Ahora Están desde España Desde Paraguay España Paraguay Entre ríos también Vamos De Brasil Memas Brasil San Pablo Sí Jair Silvia Albert Perfecto Damián Más cuello Damián también Más cuello Qué bueno Coco sería, ¿no? Claro Coco Qué lindo Guau ¿Alguien más? ¿Qué ha entrado? No, dale Pa Pone Nicole No lo dejes para el domingo Que no lo dejes para el domingo No ¿Qué dicen ustedes? A ver ¿Cuántos conectados hay? Ahora, ahora, ahora ponen ¿Cuántos conectados tenemos? 110 110 Son muy pocos para contar el secreto ahora Mejor con... Llamen a sus amigos Cuento el secreto Cuento el secreto 130 ¿Vamos a 130? 130 130 Tenemos que llegar a 130 conectados 130 conectados Y digo, ¿cómo amontonar riquezas en el cielo? No acá en la tierra ¿Cómo amontonar riquezas en el cielo? ¿Cómo amontonar riquezas en el cielo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Ahora pon este fin Este fin también Bueno, vamos a los 130 Mánden mensajes ahora Vamos, vamos ahí Vamos, aceleren, aceleren, aceleren Hoy, pastor, dice Joana Decilo hoy, ahora Hoy, ahora Decilo ahora, pa, dicen ahí A todos los amigos del Brasil Yo aquí estoy intentando pasar una palabra sobre no amontonar No sé cómo sería en portugués No en llegar En riquezas aquí, aquí en la tierra No en el museo Dice José Manó, pa, decí ahora Pa, ahora, dale, pa, ahora a todos ¿Cómo amontonar riquezas? No dejemos para mañana lo que podés decir hoy Los extraño, dice Coco También te extrañábamos, Coco Después de la cuarentena Muchos han prometido adiós Vuelvo, vuelvo Ahora, dale Volvé a casa, Dan Exactamente Bueno, voy a agarrar un poquito de agua acá Que tenemos acá con la pastora Bien, vamos ¿Cuántos conectados tenemos? 108 ¿Se bajaron dos encima? Está complicado ¿Estamos en 130? No, estábamos en 110 Está variando porque resiste a la cinta Varía, ¿no? Varía, varía bastante Bueno, ¿cómo hago para amontonar? Primero Jesús dijo No amontones Porque ya te diste cuenta Que un virus, solamente un virus Te sacó todo lo que tenía No amontones riquezas Acá en la tierra ¿Por qué? Porque tu foco va a estar ahí Tu foco va a estar ahí Tu foco va a estar ahí Y el foco va a estar desenfocado Porque el tener enfoco en las riquezas Es foco desenfocado Ahora, ¿cómo hago para amontonar riquezas en el cielo? Bien ¿Seguimos leyendo ahí? 21 Sí Dice Recuerden que siempre pondrán toda su atención En donde estén sus riquezas ¡Wow! Ahí está Fíjense Jesús hablando de foco De nuevo, pastora, por favor Verso 21 Dice Recuerden que siempre Pondrán toda su atención Toda En donde estén sus riquezas Donde estén tus riquezas ¿Acaso ya no estás preocupado Por qué va a pasar Con esta situación financiera argentina? ¿No estás preocupado Por ese dinero que tenés guardado en el banco? A ver si no vuelve a pasar Lo del corralito Que pasó en el 2002-2003 Porque donde están las riquezas ¿Acaso no estás preocupado Por ese dinero que hay guardado En algún lugar de tu casa? Y estás con el foco puesto ahí Y de vez en cuando vas a dar una revisada A ver si alguien no te lo sacó Porque donde están tus riquezas Ahí está tu corazón Ahí está tu foco Tu atención Toda tu atención ¿Algún mensaje más que te damos por ahí? Sí Estamos esperando el secreto acá Jessica Corona Juárez ¡México! Saludos amigos Los queremos ¡México! ¡México! ¡Bienvenido México! ¡Memma Santo André! Estamos orando por México Sí, por las buenas decisiones del presidente Lucía González ¡Qué linda la pastora! Bendiciones, los amo ¡Wow! Sí, mi esposa es hermosa ¿Sabes? Y Mema Santo André ¡Besos! Diga ahora, pastor De Entre Ríos Lo estamos escuchando Entre Ríos presente Quiero ir a Entre Ríos A comer una comida Entre Ríana Amamos Entre Ríos Sí Pasamos muchas veces por Entre Ríos Porque es nuestro paso por ahí Para ir a nuestra otra tierra también ¿No? Dice Stefi que lo saludes a Agus Que te extraña ¡Agus! Después te voy a mandar un mensaje en privado Yo también te extraño mucho Yo también te extraño mucho ¿Sí? Te extraño de verdad ¿Sí? ¿Alguien más? Todo este tiempo perdido Recuperá full 100% Jesús Y desde que mi vida cambió Fui muy salpicado siempre ¡Wow! Dios agradezco por todo esto Saludos a la familia LAM Vamos, vamos Sos parte Sos parte de familia LAM Perfecto Pastora, seguimos Ok ¿Te animás a seguir leciéndolo vos? Seguimos Ok Dice En el versículo 24 Escucha pastora, ¿eh? Sí Versículo 24 Escucha a Candy Escucha a Timo Y escuchen todo lo que está mirando ahí Dice la Biblia Ningún esclavo Puede trabajar Para dos amos Al mismo tiempo Porque siempre Obedecerá Y amará A uno Más que a otro Del mismo modo Ustedes No pueden Servir Al mismo tiempo A Dios Y a las riquezas ¡Wow! ¿Cómo amontono? Es muy fuerte esta palabra Es fuerte esta palabra ¿Cómo amontono? Riquezas En el cielo Dice la Biblia Del mismo modo Ustedes No pueden Servir Servir A Dios Al mismo tiempo No pueden servir al mismo tiempo A Dios Y a las riquezas Fíjense ustedes Que Jesús dijo así No pueden servir Al mismo tiempo A Dios Y a las riquezas La Biblia Está diciendo acá A través de Jesús De que las riquezas En tu corazón Pueden estar Sobre O al mismo nivel Que Dios ¡Wow! ¡Fuerte! Bienes materiales Dinero Mismo Sentir Mismo amor Misma pasión O Superior No puedo servir a Dios Y servir al mismo tiempo A las riquezas Jesús está ubicando A las riquezas Como si en el corazón De la persona Estarían ubicadas En el mismo lugar Las riquezas Tienen que estar acá Y Dios Siempre tiene que ser El primero ¿Cómo hago Para tener El foco correcto Y amontonar Riquezas en el cielo? Secreto Secreto Y este es el secreto Ordená Tus prioridades Donde estén Tus prioridades Allí Estará Tu corazón Hay un hombre En la historia Llamado Jorge Whittelfield Que fue muy usado En Inglaterra George Whittelfield Fue muy usado En Alemania También Por Dios En los moveres Muy fuertes Del Señor En Inglaterra George Whittelfield Estaba encerrado En su cuarto Orando Buscando La presencia De Dios Y él quería estar En más intimidad Con el Señor Después de Más o menos Unas dos horas De que él Estaba orando Se escuchan Unos carruajes Y la esposa Golpea el cuarto De Jorge Whittelfield De George Whittelfield Golpea la puerta Del cuarto Y este hombre De Dios George Whittelfield Abre la puerta Y la mira Su esposa Y le dice Que estás necesitando Amor Y la esposa Le dice Los carruajes Que se escucharon Es porque La reina De Inglaterra Te está buscando Y te vino a ver Quiere hablar Con vos La reina De Inglaterra Te está buscando Es una historia Muy famosa De los moveres De Dios De avivamiento Despertar Del Espíritu Santo En ese momento George Whittelfield Miró a su esposa Le sonrió Como diciendo Como nos pasa a nosotros Después de tantos años juntos ¿No? Ya son muchos años juntos Que tenemos nosotros Ya solo con una mirada Nos conocemos En ese momento George Whittelfield Miró a su esposa Sonrió Y le dijo Amor Avísale A la reina Que estoy Hablando Con el rey de reyes Y en este momento No la puedo atender Avísale O avísale A la reina De Inglaterra Que no la puedo atender Porque estoy Con el rey de reyes ¿Cuáles son Las prioridades? ¿Por qué este hombre Fue tan usado Por Dios? Sus prioridades Estaban bien Ubicadas La reina De Inglaterra Le podía dar Un reino La reina De Inglaterra De Inglaterra Le podía dar Una provincia A este hombre De Dios Como ofrenda La reina De Inglaterra Le podía dar Un palacio Como casa Pero el dijo ¿Sabes qué? Reina Tu turno va a llegar Te voy a atender Pero ahora estoy En un tiempo Donde estoy hablando Con el que no me da Riquezas materiales Si no me da Lo que yo necesito Porque un rey Te puede llegar A dar una casa Pero jamás Te puede llegar A dar amor De una familia Un presidente Te puede llegar A dar 10 mil pesos Pero jamás Te puede dar Una salud Un presidente Un rey Una autoridad Un jefe De una empresa Te puede llegar A dar De regalo Un automóvil Pero jamás Te devolverá A la esposa Que perdiste Por tu ignorancia Jamás Te puede llegar A devolver Nadie A los hijos Que perdiste Cuando tomaste Malas decisiones Jamás Escucha Escucha Aprende a escuchar A un pastor Que te ama Nunca Nunca El dinero Te va a devolver Los años Que perdiste La infancia De tus hijos Y jamás Jamás Volverán Aquellos años Donde tus hijos Deseaban tu abrazo Pero vos llegabas Ya de noche Y tus hijos Estaban durmiendo Y a la mañana Te tenías que levantar Para salir a trabajar No hay riqueza Que pueda devolverte El abrazo De tu esposa No hay dinero Que pueda devolverte La salud De un hijo No hay riqueza Que pueda devolvernos La paz No hay riqueza Que pueda devolvernos El comer Un plato De Polenta Pero comerla En paz Porque podés Estar comiéndote Un asado De aquellos Pero lo estás Comiendo Ansiosamente Porque ya no sabés Qué hacer con tu vida No podés Servir a Dios Y a las riquezas ¿Qué es Servir a Dios Pastor? Servir a Dios Es primero Conocer Cuál es el sueño De Dios Y es así Lo voy a dejar Para el día domingo ¿Cuál es el sueño De Dios Para vos? ¿Cuál es el sueño De Dios Para la pastora Valeria? ¿Cuál es el sueño De Dios Para mí? ¿Cuál es el sueño De Dios Para Alam? ¿Cuál es el sueño De Dios? Eso lo voy a dejar Para el domingo Ahora es solo Enfocarte Volver a enfocarte ¿De verdad Te compraste Las zapatillas Que querías? Pero te diste cuenta Que la relación Familiar Está rota Y el dinero O esas zapatillas Nuevas No te la puede devolver La restauración Familiar ¿Te diste cuenta Que perdiste La comunión Y el encontrarte Con tus hermanas Con tus hermanos Porque el trabajo Te hizo perder El tiempo? ¿Te diste cuenta? Nada Puede devolverte La paz De un verdadero hogar No podemos Servir a Dios Y servir A las riquezas La Biblia dice En el versículo 34 Del capítulo 6 Versículo 34 Sé que fue fuerte Ese momento ¿Sí? Y sé que hay algunos De ustedes Que están llorando ahí No tengas vergüenza De llorar No tengas vergüenza De que Dios Esté tratando ahora Con tu corazón ahí Pero dice En el versículo Si me ayudas pastora Por favor Versículos 33 y 34 Escuchen lo que la Biblia dice Por favor Capítulo 6 Versos 33 y 34 Dice Lo más importante Es que reconozcan A Dios Como único Rey Ahí está Prioridad Lo más importante Es que reconozcas A Dios Como tu Rey Como tu único Rey No hay otro La riqueza No puede reinar Tiene que reinar El Señor Sí Y que hagan Lo que Él Les pide Reconocerlo Y hacer Lo que Él nos pide Todo lo demás Él Se los dará A su tiempo Ah Gracias Señor Todo Lo demás Si te des a Dios Como tu Rey Él te lo va a dar A su tiempo En el verso 34 En el verso 34 Dice No te afanes Por el mañana Que el mañana Está en manos de Dios Confía Pues En Él Ah De nuevo por favor Tremendo No te afanes Por el mañana Que el mañana Está en manos de Dios Confía Pues En Él ¿Cuántos A veces dicen Sí porque mañana En el trabajo Y si no sabes Si esta noche Es tu Es tu último Tic Tac Te voy a decir algo La única Seguridad Que vos tenés En la vida La única La única Si yo te diría Que te estaría Mentiendo De otras Seguridades Si te dijera Que Esa persona Te va a amar Para siempre Te estaría Mentiendo Si te diría Que esas riquezas Te van a dar Paz y felicidad Te estaría Mentiendo Si te diría Cualquier cosa Te estaría Mentiendo Pero Ahora hay algo Que no te puedo Mentir Porque sabes Que es verdad La única Seguridad Que vos tenés Es que vos Te vas a morir Es la única No importa El momento Lo que importa Es El evento El momento No lo sabemos Yo no sé Si es esta noche Pastora Nadie sabe ¿Verdad? Yo no sé Si es de acá Diez minutos Nadie sabe Cuando será Pero que nos va a tocar Nos va a tocar Porque nadie Tiene seguridad Y control Sobre su vida Entonces ¿Qué es lo que Tengo que hacer? No tengo que Preocuparme Según el Versículo 34 Por el día De mañana ¿Por qué? Porque dice Que el día De mañana ¿Qué pasa? Está en las manos De Dios Porque mañana Está en las manos De Dios Ahora Recuerden No podés servir A Dios Y a las riquezas El mañana Está en las manos De Dios O está en las manos De tus riquezas Claro ¿Dónde están Tus riquezas? ¿Soy en Dios O en tus riquezas? ¿Querés decir algo Pastora? Si ¿Dónde está tu seguridad Sería no? ¿Dónde está tu apoyo? Si Estás Descansando Confiando En que tenés mucho O estás descansando Y confiando Que el mañana Le pertenece a Dios Y no en tu seguridad Que tenemos que trabajar Tenemos que trabajar Que tenemos que hacer Que tenemos que hacer Que tenemos que hacer Un montón de cosas Es parte de la vida Sostener nuestra familia Pero hay algo Que no lo podés negar De que las prioridades En tu corazón Tienen que estar bien ubicadas O servís a Dios O servís a las riquezas Servir a Dios O a las riquezas Paralelo No sirve Prioridad sirve Mi prioridad Es Las cosas de Dios Porque del día de mañana Aún de las riquezas De mañana Dios tiene el control ¿Cómo amontó Los riquezas en el cielo? Empezar a confiar Más en Dios Y empezar A hacer Más para Dios Aquellos que hoy Están conectándose Por primera vez Ustedes pueden empezar A trabajar para Dios Junto con nosotros ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer? Que se conecten con nosotros Conecta tu familia Con nosotros Conectalos A esta iglesia Llamada Luz al mundo Conecta tu familia Conecta tus amigos A un tiempo nuevo A un tiempo nuevo con Dios Empezar a hacer lo que Dios dijo Amar gente Y cuidar gente Pedro me amas Cuida Pedro me amas Pastorea otras Pastorea ovejas Pastorea gente Estaba diciendo Cuida de otros Así Yo amontono Riquezas en el cielo ¿Cuándo? Cuando mis prioridades Son las correctas Amén Amén pastorea Amén Exacto Bueno es una palabra De reflexión Y de pensar ¿Dónde estamos realmente Descansando? En tu sueldo seguro O en el Señor Que tiene cuidado De nosotros Y que ya el mañana Está en las manos de Dios ¿No? Que todo nuestro futuro Nuestra vida Nuestra familia En este momento de crisis ¿Dónde te estás apoyando? O ¿Dónde está La desesperación Al descanso ¿No? De que quizás Es difícil la situación No estás trabajando En muchos negocios Como los comercios Que no son De comida o de farmacia Que están cerrados Que no No pueden funcionar No puedes producir Quizás en este tiempo Pero estar Confiando en Dios Como dice esta palabra Y no estar ansioso Afanado Por querer tener Solamente Una seguridad Económica Tremendo ¿No? Amontonar riquezas En el cielo Y no las amontones Acá en la tierra Las riquezas Que se amontonan En la tierra Dividen familias Enteras Las riquezas Que se amontonan En el cielo Forman Las mejores familias Hoy es una invitación A recomenzar Hace unos días atrás Sentí mi corazón fuerte Gastón Tendrás que recomenzar Y esa palabra Va para vos también Tendrás que recomenzar Tendrás que agarrar En las mañanas En las tardes Y tener un tiempo Con tu familia Y poder asistir A alguna de nuestras células Disipulados Devocionales Van a tener que ser parte De los que buscamos a Dios Y queremos a Dios Hace Dos años Exactamente Dos años Que con mi familia Estamos acá en Argentina Después vamos a contar Un momento de En un tiempo Les contaremos Nuestra historia ¿No? Pero hace dos años Que estamos acá en Argentina En estos dos años Nuestra historia Es infinita Tenemos mucho para contar Pero hay algo Que nunca 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 nos pasó Lo que nunca nos pasó Fue sentir Que Dios nos soltó la mano Porque Dios para nosotros Y la obra de Dios Fue nuestra prioridad Todo el tiempo Volvé a colocar Tus prioridades En el lugar correcto Y vas a ver Cómo tu familia Empieza a funcionar Poner las prioridades En el lugar correcto Y te vas a dar cuenta Cómo todo Y cómo tu corazón Empieza a cambiar Pastor Pero no tendrías que Pedir Demos Hagamos esto Hagamos aquello No Cuando las iglesias Hablan sobre Plata Yo ahora te hablo Sobre plata La plata Destruye familias La plata Cuando se quiere Amontonar Trae ataques Cardíacos Por la preocupación De qué es lo que va a pasar Mañana Que se te va a valorizar La plata No estoy hablando No estoy hablando De no tener Entiendan bien Que les estoy diciendo Estoy hablando Sobre el tener Pero En primer lugar Que Dios sea mi Rey Mi prioridad Mi único Dios Y a quien voy a ser Cierren los ojos Ahí por favor Donde están Todos Quiero orar por ustedes Sí Mientras que Subimos ese fondo Musical Toca Espíritu Santo Ahí Toca ahí Señor Toca del otro lado Señor La pantalla Tu presencia Va más allá Que una cámara Tu presencia Va más allá Que una transmisión Tu presencia Va mucho más allá Ahora Empieza a restaurar Familia Señor Por favor Te lo pido Este es el tiempo No para estar En una cuarentena Es mucho más Que una cuarentena Este es el tiempo Para Restaurar El tiempo Perdido De estar Primero con Dios Restaurar Vuestra vida Con Dios Volver a la Biblia Volver a la esencia Volver a la búsqueda Hermanos católicos Vuelvan a la búsqueda Total Hermanos Argentinos Enteros De las religiones Que sean Vuelvan a Jesucristo Que Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Jesús Jesús nunca dijo Que la iglesia evangélica Es el camino La verdad Y la vida Jesús nunca dijo Que la iglesia católica Es el camino La verdad Y la vida Jesús nunca dijo Que los mormones Son el camino La verdad Y la vida Jesús nunca dijo Que los testigos De Jehová Son el camino La verdad Y la vida Jesús jamás habló Que las religiones De rama africana Son el camino La verdad Y la vida Este es el tiempo Donde todos nos volvemos Al camino A la verdad Y a la vida Llamada Jesucristo Nuestro único Dios No hay otro nombre Dice Primera de Timoteo En la Biblia Primera de Timoteo Dice así No hay otro nombre Debajo del cielo Que se le haya dado A los hombres Para que puedan ser salvos Solamente Jesucristo Ahí donde estás ahora Con tus ojos cerrados Pone tu mano En tu corazón Y empezás a decir así Jesús 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 Es solo llamar El nombre de Jesús Jesús Vuelvo a reubicar Mis prioridades Tú vuelves a ser El rey de mi vida El señor de mi corazón El rey de reyes Y el señor de los señores Te entrego todo Te doy todo lo que soy Y todo lo que tengo Te agradezco Porque eres mi señor Mi pastor Y nada jamás me faltará Conmigo estarás en la angustia Dice tu palabra Yo quiero acumular riquezas en el cielo Lo que estoy haciendo Lo que estoy haciendo ahora Con mi esposa Y con mis hijos acá Es acumular riquezas en el cielo Es servir Un alimento De biblia Espiritual Para gente que está hambrienta De palabra de Dios Es servir un banquete Una mesa Para los que están desesperados Por tener más de Dios A Dios no le sirve Gente tibia A Dios le sirve gente Como me dijo Gaby ayer Un amigo llamado Gabriel Me dijo Me cansé de ser tibio Y yo le puse perfecto Esa es la clave Me cansé de que mi vida Sea Una normalidad Quiero que mi vida Se transforme En algo nuevo En algo renovado En algo más allá Señor Soltamos palabra tuya Sobre cada uno Que está mirando ahora Prioridad Dios Prioridad Riquezas en el cielo Despreocuparse Sabiendo de que Toda Toda mi vida Está en las manos del Señor Despreocuparme Sabiendo de que Tiene el control de mañana Y que mañana Él ya me sustentó Él ya me proveyó Él ya abrió Las puertas cerradas Él ya abrió Camino en el desierto Mañana Para que yo pueda pasar Gracias Señor Amén 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 Tendremos algún mensaje más Ya estamos por despedirnos Ya nos vamos Gracias por haber estado Por nosotros Estás solitas Acá Desde casa La verdad fue un tiempo Muy lindo Hermoso Y veo que se están Haciendo nuevos amigos También En algunos comentarios Sí Contálo Sí Se ven entre ellos Lo que pasa es Ya se me perdieron varios Porque Escriben mucho Guau Candy Y vos Pueden ver Comentarios Los amo pastores Gonzalo Pes Gloria a Dios María Molina Además Hay que esperar Hasta que se vayan Renovando Tomi puso Cantá Pa Estefi Pastores Bellos Lo amamos Nos amamos Bueno Volvemos El día Domingo Igual Toda la semana Sí Estamos conectados Igual Toda la semana Tenemos células Por Face Por Instagram Por Zoom Exactamente No faltes a tu célula No faltes Porque no podes faltar Porque estás en tu casa Así que Conectate ahí Dale Invita a algún amigo Para que se conecte también Invita a la célula Decirle Mira Estamos transmitiendo No te tenés que mover De tu casa Obviamente Aparte no puede Por la cuarentena Este Y motivalo A que esté A que esté A que converse A que charle Gracias a Dios Por la tecnología Hoy Y a ganar Aprovechar este tiempo De ganar Muchas personas Para Jesús Amén Vamosla Vamos equipo de 12 144 Vamos Para el domingo Vamos Vamos con todo ¿Sí? David Velázquez Vos 6 son Jumás Pastores Top Top Obrigada Gabi Coría Hermoso todo Luciano Moreira Los amamos Los amo Pastores Que lindo Lucía González Wow Poderosa palabra Silvia Aguirre Vamos La isla Uy La isla presente también El Delta Argentino Wow Eso Que bueno Que lindo Nos despedimos Con una canción ¿No? Si Vero dice Si para Galileo Despedite Es que no la hace tocar Yo No sé A ver Que quieren por ahí Y a vos Como esposa mía De tantos años Algo rápido Porque ya lo cantamos Algunas lintas ¿No? Puede ser El Rey Hijo Pródigo Estaba leyendo Ah Hijo Pródigo Está ¿No? Lindo es Ponen Lindo es Ahí está Vamos Lindo es Timo hace El cajón ¿Se puede? Hace tirar La cámara Lindo 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 es Gloria Gloria Yo te doy Jesús Jesús Eso Lindo 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 es Gloria Gloria Yo te doy Jesús Sí Patia Vale Saludos pastores amados Vamos Esta cuarentena No nos para Eso Eso Y tú me llevas A la sala del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Dios Me llevas A la sala del trono Muestra tu belleza Quiero ver tu rostro Vamos a ir de esos pasos Vamos Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Yo solo quiero verte a ti Vamos a ir de esos pasos Vamos Un saludo lindo lindo es gloria gloria yo te doy Jesús eso lindo lindo es gloria gloria yo te doy Jesús Jesús y tú me llevas a la sala del trono muestras tu belleza quiero ver tu rostro Dios me llevas a la sala del trono muestras tu belleza quiero ver tu rostro Dios yo solo quiero verte a ti yo solo quiero verte a ti solo quiero verte a ti eso vamos vamos solo quiero verte a ti yo solo quiero verte a ti yo solo quiero verte a ti a la sala del trono 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 amén algún comentario más que tengamos echarnos despedimos están poniendo muchas de chicas bailando eso a ver los de la si perdido estoy sin dirección como hijo prodigo volviendo al padre murallas quebrando van portones de gloria abriendo están y si perdido estoy sin dirección como hijo prodigo volviendo al padre murallas quebrando van portones de gloria abriendo están abriendo están están los pecadores nos cumplimos porque el río está delante la salvación está esperando el camino del perdón construimos fortalezas con nuestras maldades pero tu amor está aquí para libertad sin perdido estoy sin dirección como hijo prodigo en murallas quebrando van portones de gloria abriendo abriendo y sin perdido estoy sin dirección como hijo prodigo volviendo al padre gracias quebrando el mar los portones de gloria abriendo están eso dice así nos desviamos y si hicimos lo que no merece perdón abandonamos el pecado que un santo monte buscamos hoy sea pecado o santo de Dios nadie se puede esconder no hay error que supere su sangre y su poder si si perdido soy sin dirección como hijo prodigo volviendo al padre murallas quebrando van los portones de gloria abriendo están si perdido estoy sin dirección como hijo prodigo volviendo al padre murallas quebrando van los portones de gloria abriendo están me beso abriendo estar abriendo estar me falta emi en la guitarra ahí está la guitarra rosa último y la guitarra rosa de carne últimos comentarios y nos vamos están poniendo muchos comentarios de stickers bailando de stickers bailando claro como lab bueno familia los amamos un beso enorme para todos abrazos virtuales me dijo la pastora el libro abrazos virtuales estamos acá estamos conectados así que bueno el domingo nos vemos en vivo otra vez y durante todos los días tenemos células disipuladas mañana creo que la mayoría de las decenas están disipuladas así que conectarte al zoom ahí con tu líder para recibir hay un botoncito en la página donde estás ahora que dice whatsapp el botón azul la página de glam y de que dice whatsapp vas al whatsapp y ahí te informas de todas las actividades de todo lo que hacemos en la iglesia si querés participar de una célula online claro que podés participar si querés participar de alguna de las actividades que tengamos te informás ahí en ese whatsapp el día viernes a las 9 de la noche voy a estar en vivo conectado con la gente de Brasil junto con el pastor Diego con la descendencia del pastor Diego de San Pablo de Santo Andrés de San Pablo Brasil voy a estar conectado ahí para Brasil y para Argentina un abrazo para todos nos desconectamos chau 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 chau